Aún espero mi turno, su nombre era Riley y fue la primera a morir, y luego Tess, y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No entiendes. Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir, y tú, no importa que pase, tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero esto... Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Júramelo. Gracias por ver el video.